¡Hola! ¡No te vayas! ¡No te vayas! nos saca lo llamamos makudo pues he venido a un makudo para comer un menú especial de primavera seguramente no lo tenéis en vuestro país así que vamos a empezar estas son las hamburguesas que siempre sacan en primavera en japón se llama teritama teri de teriyaki de salsa teriyaki y tama de tamago huevo hemos pedido dos menús de teritama con queso y nos ha costado más o menos 10 euros hay algo que me sorprendió mucho en españa es que allí en mcdonald's se puede elegir el tipo de patatas que yo sepa en japón sólo existe este tipo de patatas fritas y claro antes de comer pues hay que usar el gel y bueno venga vamos itadakimasu vale vamos a comer y mira este papel tiene dibujitos de flores de sakura hay que bonito por favor la salsa teriyaki de esta hamburguesa o sea la hamburguesa de mcdonald's sabe mucho a jengibre y eso me encanta de hecho os quiero decir una cosa es que la salsa teriyaki que probé en vuestros países sabe muy diferente a la que tenemos en japón vale bueno os enseño la receta de mi salsa teriyaki así que apúntala o memorízala o como queráis preparas dos cucharadas de salsa de soja dos cucharadas de sake dos cucharadas de mirin y una cucharada de azúcar si te gusta algo más dulce pues echa un poquito más de azúcar y si no te gusta la salsa muy dulce pues echa menos azúcar mezclando todo calentando en la sartén y ya está ya está ya está ya está os recomiendo usar la salsa de soja de alguna marca japonesa por ejemplo kikoman porque si no sabrá muy diferente entonces con esa salsa puedes preparar el pollo teriyaki la hamburguesa teriyaki pues cualquier cosa bueno hasta aquí el vídeo de hoy mira mi cara de felicidad pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chao no 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 no